Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tabum, bienvenidos a todas las personas lindas que se están suscribiendo, los Love Lovers vamos creciendo y creciendo y creciendo, que emoción. Chicos, bueno, antes de empezar el video, nuestra Love Lovers de esta semana es Natalia Castro. Nati, gracias por este mensaje tan especial, lleno de amor, lleno de apoyo, gracias, 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 todo este amor se te va a devolver, vas a ver, te quiero mucho. Bueno chicos, hoy tengo un story time muy, ¿cómo lo puedo decir? Estuve pensándolo mucho, ¿será que les cuento, será que no les cuento, será que de pronto me quedo callada con este tema, será que...? Bueno, y al final terminé diciendo Laura, tú tienes que mostrar que tú no eres una mujer perfecta, tengo tantos defectos, tengo tantas inseguridades, al igual que todo el mundo. No es fácil para mí contarles esto porque casi siempre son cosas como positivas, son cosas chéveres, son divertidas en mi canal de YouTube. Yo sé que es un tema bobo porque hay tantos temas en el mundo en el que podríamos estar enfocándonos, pero quiero hablar de esto porque estoy cansada que la gente jure por Dios que uno es perfecto, que uno no se engorda. Dios mío, no tiene mal aliento en las mañanas que uno no se echa pedo, mejor dicho, uno es un humano también, como cualquier otro. Y bueno, aquí va mi story time. Y es que chicos, tuve un severo, severo problema de acné. Pues chicos, hace poquito, ustedes vieron en mis redes sociales que tuve un viaje fantástico y maravilloso a Turquía, ¿cierto? Bueno, ¿cómo les parece que desde un principio a este viaje a Turquía yo iba a ir con Álvaro? Bueno, ya teníamos todo súper planeado y de un momento a otro en la oficina a Álvaro le dijeron, oiga, tenemos algo muy urgente en la oficina, no dejó de ir de viaje. Laura le tocó el sol. Yo ahí quedé como... o sea, quedé como en shock porque ya teníamos todo planeado juntos. Entonces, como que me entró como la angustia, el estrés, como, bueno, madre, no me quiero ir sola, pero ya está el tiquete comprado, ¿qué voy a hacer? Dios mío, fue pucha, bueno. Imagínense que gracias a Dios mi gran amiga Steffi me salvó, me dio una fantástica idea y fue de seguir como alimentando mi blog de viajes para ustedes. Entonces, ¿cómo les parece que Steffi viajó conmigo? Y logramos conseguirle un tiquete también a mi amigo Andrés Espinoza. Andrés Espinoza, ustedes también lo han visto en varios videos en mi canal de YouTube, él es fotógrafo. Y aparte después al viaje se montó Astrid, que es otra de las grandes personas que les tengo que presentar. Astrid es una mujer que quiere cambiar el mundo, quiere venir aquí a cambiar Colombia, quiere venir aquí a La Guajira, abrir un pozo de agua para poder darle mucha agua a muchas personas que lo necesitan en La Guajira. Tiene una fundación hermosa en Medellín, o sea, es una mujer con un corazón súper grande que conocí y bueno, la invitamos a este viaje. Entonces, bueno, estábamos montados en el bus. Astrid, Andrés Espinoza, Steffi y Gina, la maquilladora de Astrid. Mejor dicho, montamos un super parche a Turquía. El caso, chicos, es que llegamos a Turquía y fue una gran diversión, fue fantástico, pasamos delicioso. Pero yo tuve la grandísima o pésima idea de decir, a ver, paréntesis. Yo desde que tengo 17, 18 años, mi ginecólogo me dijo que lo mejor que podía hacer en ese momento, si yo estaba con alguien, tenía novio lo que sea, era tomar pastillas anticonceptivas. Todas las niñas tienen métodos anticonceptivos diferentes y el mío, desde que tengo 17 años, son las pastillas anticonceptivas. Y desde ese momento, como que yo nunca la he separado, jamás la he separado, desde que soy chiquita no la he separado. Y yo dije, ok, me voy de viaje, no voy a estar con Álvaro, creo que va a ser el momento perfecto para yo descansar mi cuerpo, desintoxicar mi cuerpo y poder, no sé, como que tener como una pausa de estas pastillas que de pronto no son tan buenas para el cuerpo. Las paré, oigan, me sentí fantástica, creo que me adelgacé, me sentía como más tonificada, nunca me dio mal genio, o bueno, esas, no me llegó el pelirrojo así fuerte, no, o sea, todo estaba fluyendo perfecto, yo, Dios mío, puedo vivir sin las pastillas anticonceptivas, esto es un mito. Pero, oigan, pasó, pasaron los días y los días, y yo me acuerdo que Steffi me decía, Lau, te veo rara la cara, te la veo como diferente. Y yo, ¿en serio? Y yo como que me la tocaba, y sí, como que se sentía un poquito más áspera, como que se sentía un poquito más seca. Y yo, no, debe ser como la comida, debe ser el clima, no, no te preocupes, que cero grave. Oigan, siguieron pasando los días, un día me salió un granito acá, después me salió otro acá, al otro día tenía dos acá, después otro por acá, después me salió la ceja. Oigan, sin yo darme cuenta, de un momento a otro tenía la cara llena de acné. Me sentí tan impotente y que me haya pasado esto de un momento a otro. Yo dije, Dios mío, esto fue por mi roast, que me puse todos estos granos. Dios me está castigando por mi roast yourself, que tronquito bon, ¿se acuerdan? Que tronquito bon tenía muchos granitos. Y me acuerdo que me maquillaba la piel y de todas formas se me veían los granos. Yo sé que hay muchas personas que sufren de acné y como que no les parece tan grave, pero porque yo nunca lo he vivido. ¿Sí saben? Si yo tuviera algo así normal, como que no lo vería tan grave, pero como nunca antes me había pasado, como que lo vi como una súper tragedia. Entonces, chicos, yo de bola, de pelota, de bruta yo, como que me tiré el paseo, me tiré el viaje. Estaba súper deprimida, no me daban ganas de hacer nada. Muy boba yo también porque estaba al otro lado del mundo y me estaba preocupando por algo estético, por la vanidad. Y eso a veces me preocupa porque a nosotras las mujeres como que nos enreda mucho el tema de la belleza. Entonces, chicos, yo estaba en Turquía vuelta a nada. Súper triste Estefi trató de subirme el ánimo, pero fue muy difícil. Ahí volvió como la Laura segura, la Laura tímida porque no estaba ni hablando con el grupo. Me volví como en la Laura harta. Y no sé, como que hacer este video también me ayuda a reflexionar mucho de este tema, de la estética, que gracias a Dios no estoy pasando por un mal momento en mi vida, en mi relación, ni con mi familia. Todos estamos bien, todos estamos saludables y yo me estaba preocupando por una bobada en mi cara. Entonces, chicos, acá lo que les quiero decir es que gracias a Dios paré mis pastillas y me pasó esto porque me doy cuenta que una vez se preocupa por bobadas. Cuando en verdad uno, bueno, se puede poner el pelo, se puede poner maquillaje y ya, uno sigue adelante con su vida. Pero imagínense un cáncer, imagínense perder a un amado, imagínense, no sé, imagínense algo mucho peor y uno en verdad angustiándose porque no me veo bien, porque no me veo bonito. Entonces, chicos, como que durante estos viajes y durante muchas cosas que me pasan en mi día a día me hacen darme cuenta. La belleza no lo es todo. Lo que hay afuera no es lo que te da, ¿cómo lo digo? La felicidad. La felicidad va mucho más allá y gracias a Dios me he dado cuenta poco a poco en la vida. En verdad lo más importante es la familia y la salud. Y agradecer todos los días porque están vivo. Y bueno, ¿qué terminó de pasar después en mi viaje? Como que llegué a Colombia, fui a la dermatóloga, me dijo que era por el tema de las pastillas anticonceptivas, no era un tema ni de la comida, ni del clima, ni nada, sino fue por este cambio hormonal que tuve tan drástico. Me las volví a empezar a tomar porque yo tampoco sabía y fui un poquito loca con mi cuerpo y yo me las dejé tomar de la nada y uno no puede hacer eso. Uno tiene que hacer un proceso para desintoxicar tu cuerpo de un proceso que lleva desde los 17 años. Entonces, chicos, me tocó limpiarme la, me tocó hacer mil cosas. Y como hice yo para esconderlo en mis redes sociales, no tengo ni idea, pero eso me duró unas dos o tres semanas. Pero lo que les digo, me di cuenta que hay cosas de las que uno se tiene que preocupar de verdad, no por esto. Entonces los invito a que chicos traten de no fijarse tanto en estas cosas, sino traten de ver muchísimo más allá. Agradezcan todos los días que están vivos, agradezcan todos los días que tienen a su mamita al lado, agradezcan todos los días que tienen comida, su plato y ya, sean felices, sean felices con lo que tienen. Estoy victuada, inspirada, pero bueno. Esa era mi story time del día de hoy. Otra cosa chistosa es que me acuerdo que cuando estaba yo en Turquía, yo llamaba a Álvaro y qué boba soy que cuando yo llamaba a Álvaro por FaceTime, como por video, yo me preocupaba por como él me viera y después como que le fui mostrando y a él tampoco le importaba, ¿me entienden? Como que yo me estaba preocupando por pobre Álvaro, yo con esta cara, no, para nada. Él me ama como soy, me ama como me veo sin maquillaje, me ama como me veo sin el pelo largo, sin el pelo corto, sin la ropa, sin tantas vainas y eso también por eso que lo valoro a él tanto, ¿sí? Porque él me quiere como soy y nunca me va a juzgar por nada. Entonces, chicos, esa es la lección de hoy. Los quiero muchísimo, muchísimo. Cuéntenme qué les quedó este video, les gustó, quieren que hagamos más story times, les ha pasado lo que me pasó a mí, los quiero muchísimo y bueno, hasta el próximo video, los amo con todo mi corazón.